Hola gente, hola navegantes, cabalgantes, caminantes de la madre tierra, de Tonantzi, de Gaia, de Heroncha. Aquí en Chihuahua, capital, ofreciéndoles una panorámica de esta tarde lluviosa. Al menos en el horizonte, amenaza agua, agua, lágrimas del cielo, que nos salvan, que nos dan la vida. Estamos en julio ya, se fue este año, bueno, al menos la mitad del 2022. Ya estamos en julio, y esperamos más copiosas lluvias para que los hombres del campo puedan sacar adelante sus cultivos y haya alimentos para nuestro pueblo, para comercializar, para alimentarse. Por el autobasto también, de esta nación, que necesita soberanía alimentaria. Y solamente se puede dar con esto, con la lluvia. La lluvia que nos manda el cielo. La lluvia que nos manda el cielo, por mandato del creador. Época de oro canes. Y para Chihuahua, no han llegado ninguno porque estamos alejados del Pacífico. Solamente que un huracán llegue a tocar tierra de Sinaloa o de Sonora. Lo cual traería beneficios y perjuicios para esas tierras del noroeste mexicano. Y bendiciones para Chihuahua. Cuando las nubes puedan atravesar la cortina de la Sierra Taromar. Y pueda caer agua del lado oriente de esa misma cordillera. Solamente así podemos obtener el precioso líquido. Porque de otra manera, pues, seguiremos siendo un desierto. Chihuahua, aún siendo el desierto que lleva su nombre, de Árido América. Es porta agua. Fíjense qué paradoja. A través de 12 ríos que van a dar a Sonora y a Sinaloa. Es hora de que platiquemos con los olorenses y los sinaloenses. Para efectos de que lleguemos a acuerdos para el recurso. El reparto justo del recurso hídrico. Que les proporciona a ellos los escurrimientos de nuestra Sierra Taromar. Así las cosas en Chihuahua Capital en este julio del 2020. Reportando para Cambio 21 TV. TV Juárez, TV Chihuahua. Adolfo Carrillo Aguirre. Adolfo contigo. Y sean felices que no cuesta.